Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Diego hubiera sido boxeador y de los buenos, no tengo dudas. Seguramente campeón mundial de boxeo, no de una, sino de varias categorías y varias entidades. Estoy seguro además que hubiera polemizado fuerte tanto con José Zulaimán como con Gilberto Mendoza y Paquito Balcarcel. Pienso que uno de los títulos mundiales Diego lo hubiera ganado en Italia y ante un invicto, como látigo. Y el otro en México, metiendo la mano de Dios en una pelea complicada ante un norteamericano bien rankeado, como el Roña. Me imagino como un zurdo de buena pegada, piernas rápidas y talento superlativo para esquivar todo lo que le tirasen. Un boxeador de categoría chica, buscando desafíos grandes. El boxeo le debe un homenaje. Diego Maradona fue el futbolista más boxeador de todos. Los guantes y el ring formaron parte de su historia. Los grandes campeones admiraban a Diego y Diego amaba el boxeo y a sus protagonistas porque se veía reflejado en ellos. Se sentía parte de ese maravilloso mundo. Hoy se cumple un año de su partida. Parece mentira Diego, parece mentira.